Evangelio de hoy, jueves 15 de abril de 2021, primera lectura, lectura del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 5, versículos del 27 al 33 En aquellos días, los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó diciendo ¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza, y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre Pedro y los apóstoles replicaron Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes vosotros matasteis Colgándolo de un madero Dios lo ha exaltado con su diestra Haciéndolo jefe y salvador Para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo Que Dios da a los que lo obedecen Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Gustad y ved que bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a Él Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria Cuando uno grita, el Señor lo escucha Y lo libra de sus angustias Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha El Señor está cerca de los atribulados Salva a los abatidos Aunque el justo sufra muchos males De todos los libra el Señor Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 3 Versículos del 31 al 36 El que viene de lo alto está por encima de todos El que es de la tierra es de la tierra Y habla de la tierra El que viene del cielo está por encima de todos De lo que ha visto y ha oído da testimonio Y nadie acepta su testimonio El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz El que Dios envió habla las palabras de Dios Porque no da el espíritu con medida El Padre ama al Hijo Y todo lo ha puesto en su mano El que cree en el Hijo Posee la vida eterna El que no crea al Hijo No verá la vida Sino que la ira de Dios pesa sobre él Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús ¡Gracias!